Nuestros cargos... 15 actos de toma de posesión desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. 7 presidentes en 53 años. 7 traspasos de mando. Una costumbre y tradición democrática. Una muestra de la coexistencia pacífica entre partidos. Los dominicanos tuvieron entonces la oportunidad de presenciar como el partido reformista utilizó de una manera inescrupulosa todos los recursos del Estado en su afán de continuar al frente de la cosa pública. Nunca, como ahora le había tocado a un presidente de la república, recibir el poder en medio de una crisis económica tan profunda y compleja como por la que actualmente atraviesa el pueblo dominicano, consecuencia de los graves desafiertos del gobierno que hoy finaliza y de factores internacionales ajenos a la voluntad gubernamental. Con fe e insistencia indeclinables, miles de dominicanos han repetido en tallos y mentideros las siguientes palabras. El partido reformista social cristiano vuelve a descender a sus más bajos niveles históricos. Y el partido de la liberación dominicanos a escalar cumbres nunca antes alcanzadas. ¿Cómo interpretar ese fenómeno? La única explicación válida a toda esa efervescencia del sistema político dominicano se encuentra en el reconocimiento de la búsqueda que realiza el pueblo dominicano de encontrarse con formas renovadas de liderazgo y conducción de la política. No seré yo ni el gobierno que presidiré quienes tratarán de incidir en la conducta de los jueces. No intervendremos nunca en el ámbito del poder judicial, de ese poder a cuya independencia y soberanía rendimos el más respetuoso tributo. No voy a negociar con la mediocridad, no voy a negociar con los deshonestos, no voy a negociar con el desgano. Por primera vez se romperá con la costumbre y el presidente electo Luis Abinader, que va de la oposición al poder, será juramentado y dará su discurso de toma de posesión sin la presencia del presidente saliente Danilo Medina. Muy buenos días. En este 157 aniversario de la gesta de la restauración, el Congreso nuevamente se viste de gala para la toma de posesión del noveno presidente tras la caída de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Luis Abinader Corona llega de la oposición al poder después de 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de 1,438 personas aquí en el país y ha provocado el descalabro económico no solo aquí en República Dominicana, sino a nivel mundial. Lo acompañará como vicepresidenta la tercera mujer en ocupar ese puesto en la historia de nuestro país, Raquel Peña. Y como ven, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en los alrededores del Congreso Nacional, donde todo listo para esta toma de posesión 2020. También estamos en las viviendas del presidente Medina, como de costumbre y también donde vive hasta el momento el presidente Luis Abinader y estaremos ahí cubriendo la trayectoria, presidente electo Luis Abinader cubriendo la trayectoria de ambos hacia el Congreso en esta mañana, uno de ellos saliente, el otro de ellos pues entrante.